muy buenas chicos chicas qué tal cómo estáis hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque tiene que ver absolutamente con todas las personas que tenemos perro con todas las personas que con las que todas las personas que convivimos con perros vale es decir creo que esto no tiene esto el vídeo de hoy para todas aquellas personas que tienen al perro como si fuera una alarma fuera en el jardín las 24 horas del día este vídeo no es para ellos porque sinceramente esta gente no debería tener perro dicho así alto y claro para eso existen unas alarmas muy chulas pero si convives con tu perro este vídeo te interesa vale así que te voy a poner una pequeña intro y enseguida comenzamos vale hasta ahora ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame presentarme, yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching de la Academia Online Dog Coaching y de la saga y autora de la saga Desafía a la Reactividad, que es una trilogía. Tienes el libro número 1, el libro número 2, el libro número 3, llega hoy, impreso. Y además también tienes el diario de los paseos con mi perro, este diario lo puedes conseguir en Amazon, es un diario para 3 meses que te va a servir de muchísima ayuda. Dicho esto, la saga Desafía a la Reactividad la puedes conseguir en desafiarlareactividad.com, cada libro viene acompañado de vídeos que acompañan todo el contenido de manera audiovisual. Hoy quiero leerte un trocito del libro número 2, en el que recuerda que está dividido en dos bloques, está dividido en el bloque naranja, que es de autocontrol y gestión emocional. Y luego tienes el bloque azul, si lo veo, que es del estrés canino. Entonces, vamos a irnos, si tienes el libro, vamos a irnos a la página 95, deja que me vaya, ¿vale? La página 95 pertenece al bloque de autocontrol y gestión emocional, déjame leerte algo y vamos a desarrollarlo, ¿vale? Evidentemente, no es el principio del capítulo, por lo tanto, hay un contexto detrás. Yo voy a empezar desde un punto, pero quizá te pille así de nuevas, pero tienes que entender que si tienes el libro, y si no, lo tienes que tener, hay un contexto detrás de todo lo que te voy a decir, ¿vale? Y dice así en la página 95. Realmente quiero hablarte de otras situaciones en las que muchas veces no caemos en cuenta. Y son aquellas en las que nuestro perro no presenta, normalmente, ningún problema de comportamiento previo a la llegada a nuestra casa, pero que una vez convive con nosotros, comienzan algunos problemas o cambios en él. Vamos a hablar sobre las consecuencias que tiene para el perro el hecho de convivir en un ambiente con emociones negativas. Y atiende porque esto es muy importante. Y es que, como ya sabes, las emociones provocan un proceso y cambios químicos en el cuerpo, y es ese olor del que perciben los perros, entre otras cosas, del tema del contagio emocional, ¿vale? Bien, ¿cuáles serían esas consecuencias para el perro? 1. Problemas sociales. Aquí hablamos de cuando el perro es social en sí mismo y no presentaba ningún problema a la hora de relacionarse con otros perros o personas, pero que a raíz, quizás, de un cambio en el ambiente de la casa, comienza el animal a presentar cambios en la relación con otros perros, principalmente. Aquí podríamos verlo tanto si comienzan los problemas y tensiones con los propios perros de la casa, si tenemos más de uno, o con los perros amigos del parque. No me refiero a perros desconocidos, sino que vemos un cambio en el nuestro que no nos encaja a la hora de relacionarse con perros que ya conoce, ¿vale? No es cuestión de que se lleven mal con perros o que pueda tener algún conflicto con perros que no conoce, sino hablamos de cuando hay un cambio abrupto en el comportamiento, en la relación que tiene nuestro perro con perros que ya conoce de por sí y, evidentemente, con los que se lleva bien. Dice, sí, claro, aquí se abren muchas posibilidades ya que pueden influir múltiples factores, pero simplemente ten presente que el contagio emocional del ambiente familiar puede ser uno de ellos. Otro puede ser el tema de enfermedades, el tema de dolores, de molestias, etc. Pero vamos a tener en cuenta que uno de ellos puede ser este, el factor de la casa. Quiero que tengamos en cuenta que, especialmente cuando vemos cambios repentinos en el carácter o comportamiento de nuestro perro, no digamos o no volquemos la responsabilidad solo en el perro, porque es posible que tu perro te esté manifestando algo mediante su comportamiento externo a él. Pero tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Cuando digo esto me refiero a que hemos de tener todo el abanico de posibilidades posibles abiertos. Insisto, a veces es tema de cambios de salud, que es lo primero que tenemos que descartar, que haya algún posible cambio de salud en el perro a nivel de enfermedad, a nivel de dolencia, a nivel de brutoalérgico, a nivel de molestia, a nivel de cualquier cosa. Eso es lo primero. Pero a lo que me refiero es que no nos tenemos que olvidar que el perro convive con nosotros. Por lo tanto, a veces las cosas no es solo el perro, de que pueda tener problemas de salud, por ejemplo, y que por eso puede interferir evidentemente en el comportamiento del perro. Es un factor y es uno de los importantes, diría que el más importante, que es descartar todo aquel tema que tenga que ver con la salud. Pero una vez hemos descartado el tema de la salud, se nos vuelven a abrir otra vez el abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque ya nos quedamos sin motivo de decir, ostras, pues no es el tema de salud, no es el tema de alimentación, no tal. Y entonces aquí es donde hemos de pensar, ¿ha habido algún cambio en el ambiente de la casa? ¿Ha habido algún cambio en su rutina? ¿Ha habido algún cambio en algo que tiene que ver en la convivencia diaria? Y ahí no tenemos que hacer balance. A veces cambios que perjudican el ambiente familiar en la casa, también evidentemente va a interferir en el carácter y el comportamiento de nuestro perro. Sigamos, porque el tema social es una de las cosas, pero luego sigamos. ¿Tristeza o depresión? Si el perro vive en un entorno depresivo y de continua tristeza, no te extrañe ver a tu perro más sedentario de lo normal y más triste incluso. Y cuidado con esto, porque los perros pueden coger depresión si la tristeza se alarga en el tiempo. Yo me acuerdo que yo tenía a Akira, las personas que os habéis leído el libro número uno de la saga, os presento un poquito toda la historia mía, perruna, y os presento también a mis perros. Y Akira era una perra muy especial, porque era una perra muy sensible también, y era una perra que ella y yo teníamos un vínculo muy especial, diferente. Pero tan diferente que la perra absorbía completamente mis emociones. Era una pasada. Era una pasada porque lo podía ver reflejado en ella, de una manera cristalina. Y yo pasé una mala época por aquel entonces, te hablo de hace 20 años aproximadamente, y... Uy, que es que tengo como fresquito. Y me acuerdo que en esa época que yo pasé con una depresión, la perra también la pasó. A la perra, fíjate que yo no soy amiga de los medicamentos, no soy amiga de lo químico, pero por aquel momento, en aquellos tiempos, tuvimos también que medicar a la perra, porque había absorbido completamente toda la parte emocional mía. Y eso me chocó muchísimo, y me hizo ver, insisto, esto hace 20 años, 20-21 años, y esto me hizo ver la relación que puede haber con un perro, el contagio emocional, que se habla hoy día como si fuera algo novedoso, pero insisto, hace 20 años, aunque no le pusiéramos palabras a muchas cosas, ya se estaban, ya se veían. O sea, si tenías, si despertabas un poquito, ¿no? Un poco de lo que nos hacían querer ver que era un perro, que era simplemente una máquina de obedecer y punto, y de guardar el terreno, etcétera, etcétera, había mucho más allá. Entonces, ahí podías ver que realmente el perro tenía también un montón de emociones. Y ya no solamente sus propias emociones, sino que había un contagio emocional directo con las emociones nuestras. ¿Vale? Te vuelvo a poner el contexto. Hace 20 años, que de esto no se hablaba hace 20 años. Así que, si estás pasando por un mal momento, porque ha habido una pérdida, hay un duelo, o bien de alguien humano, o alguien canino, o alguien felino, o lo que sea, si estás pasando un momento duro por el tema laboral, económico, social, de lo que sea, ten muy en cuenta que puede haber un... Es que ya va a depender mucho de la relación que tengas con el perro. Pero el ambiente que hay en casa va a influir directamente en el perro. Queramos o no queramos, va a influirlo. Y en este caso, si en casa se vive un ambiente de tristeza y de depresión, nuestro perro también puede absorber todo esto. Y mucho cuidado con esto, porque si esto se alarga en el tiempo, al final el perro también puede caer en una depresión. Porque lo hay, porque pasa. ¿Vale? Entonces, el perro evidentemente no va a entender la causa del por qué. A priori. ¿Vale? Pero lo que sí que va a pasar es que el perro se... O sea, está en una fase de letargo continuo. Este estrés crónico, que también explicamos aquí en el bloque del estrés, que está el agudo, el patológico y el crónico. Ojito con el crónico, que es el más depresivo. Y salir luego de ahí puede... Igual que nos cuesta a nosotros, también con el tema del perro. Aunque por un lado puede costar, pero por otro lado, que nosotros también cambiamos el chip, el perro también es más fácil que nos siga. Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en este caso. Estrés. ¿Cómo no? Si continuamente hay un mal ambiente en casa, si hay tensiones, discusiones, gritos, etc., lo más normal es que el estrés del perro vaya en aumento. No quiero decir que no se discuta en un momento determinado. Me refiero a una constancia alargada en el tiempo. Yo recuerdo muchas veces, en algunas visitas presenciales, yo he entrado en algunas casas que nada más entrar en la casa, después de llevar 10 o 15 minutos, me han entrado unas ganas locas de irme. Porque me ponían muy nerviosa. Porque había un ambiente que se podía cortar con el cuchillo, un mal rollo entre hijos y padres. Padres o madres, me da igual. Discusiones también incluso entre el marido y la mujer. Unos malos rollos, unas tensiones, unas historias que decía, no me extraña que el perro esté como esté. Si es que yo estaría igual o peor. Porque ya el propio ambiente que se respiraba en la casa era muy tóxico. Tremendamente tóxico. Cuidado también con este tema, porque el problema creo que aquí reside en que muchas veces las personas no somos conscientes, si estamos metidos dentro, no somos conscientes del ambiente que se respira en casa. Y es una persona de fuera que lo va a notar mucho más que las personas que están dentro. Esto es como el olor de perro. Las personas que viven con perros ya no se dan cuenta del olor a perro, pero las personas que no conviven con perros principalmente y entran en casa, dicen, uh, huele a perro. Y al igual no huele a perro en plan, qué peste de casa. No, simplemente que huele a la presencia de perro. Y la persona ni lo nota. Porque la persona cuando está adentro no ve muchas cosas. Y esto nos pasa en muchas cosas de nuestra vida. En relaciones, relaciones de pareja, en relaciones familiares, en relaciones con amigos, en relaciones laborales, en todo lo que sea relaciones, muchas veces, no nos damos cuenta. O sea, puede pasar que no nos demos cuenta y que lo creamos normal y otras veces que nos demos cuenta, pero que nos hayamos normalizado esto, hayamos asumido que esto tiene que ser así y desde fuera dicen, no, esto no es normal. Esto tienes que cambiarlo porque esto no es normal. ¿Vale? Todo eso se lo va a comer el perro también. Luego no te quejes de que el perro tenga problemas de reactividad, tenga problemas de agresividad, tenga problemas de irascibilidad, tenga problemas para dormir, tenga, ¿sabes? Tenga ansiedades, tenga muchísimo estrés porque lo está respirando en casa. ¿Vale? O sea, junto a su plato de comida le estás dando otro plato constante en el día de estrés, de ansiedad y de sobreexcitación, de frustración y de todo. ¿Vale? Entonces, insisto, eso no significa que porque un día se discuta en casa, sino que el ambiente de la casa sea ese. Entonces, muchas veces digo, y de hecho aquí también lo digo en el libro para que no os olvidéis de esto, que es que nuestro perro es nuestro maestro, pero también es evidentemente nuestro espejo emocional. ¿Por qué? Porque nos va a reflejar, va a hacer de reflejo de nuestras propias emociones y nuestro propio ambiente emocional que hay alrededor. Y si en vez de señalar al perro como culpable de su comportamiento, revisas a ti y al ambiente en el que rodea al perro y esto no es cuestión de culpar a nadie, es cuestión de tomar conciencia y de que veamos dónde está realmente el kit de la cuestión. Porque lo vamos a ver reflejado en el perro, pero ¿le vamos a echar la culpa al perro o vamos a tomar un poquito de conciencia y de responsabilidad para cambiar también las cosas? Porque dejarme decir una cosa, en la gran mayoría de problemas de comportamiento con los que voy a trabajar de manera presencial, bueno, online o donde sea, hasta que la persona o las personas no empiezan a cambiar su manera de actuar, su manera de comunicarse, su manera de sentir, no su manera de sentir, sino cambiar o transformar algunas emociones, ¿no? Hasta que no pasa esto, no vemos cambios en el carácter del perro. Porque está muy influenciado con este tema. El otro día, por ejemplo, una de las visitas presenciales, que es que esto es algo que se repite muchísimo, pero mucho, yo creo que me lo encuentro prácticamente en todas. Y es el miedo de las personas, el miedo de los dueños, el miedo de los tutores que tienen a la hora de que el perro se relacione con otros perros muchas veces, ¿no? Cuando tenemos un perro con un carácter un poquito así, cuando tenemos un perro que tiene una serie de miedos y que esos miedos hacen que a la hora de relacionarse con otros perros, bueno, se ha cortado, sigo, lo que decía, que hay ciertos miedos en el perro que puede hacer que a la hora de relacionarse con otros perros sus habilidades sociales un poco estén flojillas, y eso mismo y se comporta quizás de una manera mejor brusca o muy vocal y eso asusta a las personas, ¿no? Eso asusta no solamente a las personas de los otros perros sino a las propias personas del perro, ¿no? A los propios dueños o a los tutores. Entonces, eso lo que hace, eso lo que provoca normalmente es que no dejemos, no permitamos que el perro interactúe y empiezan a ver los tirones de correa, empiezan a ver los, me llevo al perro para afuera, que tal y que cual. Entonces, este tema del, del, del estrés, este tema de las, de las emociones tiene, tiene que ver, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, Porque esto al final te genera también muchísimo estrés, el no saber cómo ayudar a tu perro. Pero, aquí lo importante es lo que os decía, ¿no? Que hasta que nosotros no cojamos confianza y no gestionemos emocionalmente las situaciones, no vamos a poder avanzar. Porque a veces queremos pautas concretas, físicas, de qué hacer con el perro. Pero, el problema no está en el perro directo. O puede ser que una parte sí, pero que no podemos o no vamos a poder ayudarle hasta que nosotros no gestionemos emocionalmente nuestra parte. Si nosotros vamos con miedo a todas partes, si nosotros vamos con miedo con todas las interacciones, no vamos a poder ayudar a nuestro perro. Claro, pero para no tener miedo, no te digo que vayas sobrado, porque nadie debería ir sobrado, pero sí con la confianza suficiente para decir, bueno, uno, tengo que conocer muy bien a mi perro. Esto es lo primero. Dos, tengo que conocer el lenguaje del perro, de mi perro y del lenguaje en general de los perros. Porque el otro perro nos va a decir mucha cosa, mucha historia. Nos va a informar mucho de nuestro perro, pero hemos de saber escucharle. Y esto es una de las cosas con las que más se peca en esta parte. Luego, nerviosismo y sobreexcitación. Si en la casa hay un mal rollo constante entre los miembros de la familia y el tono de voz es alto, no te extraña que tu perro muestre signos de estar más nervioso de lo habitual y más sobreexcitado. Y ya sabes, no le echas la culpa al perro, de primeras todo lo contrario. Primero hemos de hacer una revisión interna, de hacerla externa. Una revisión interna antes de hacerla externa, ya que es fácil gritar y señalar con el dedo al perro si nosotros estamos muy nerviosos. Es un poco lo que he hablado que he juntado como las dos. Me he ido con las dos. Luego estaríamos hablando de descansar mal. Evidentemente la falta de sueño y de descanso tiene consecuencias negativas, no solamente en los perros sino también en nosotros. El resto te lo puedes leer en la página 97. Aumento de los miedos, convivir con emociones negativas de manera constante puede provocar un aumento de los miedos en el perro. No a los miedos en sí mismo sino a la sensibilidad frente a los miedos. Es decir, que va a estar más inseguro más de lo habitual. Y luego dificultad en el aprendizaje. Todo esto lo tienes desde la página 95 a la página 98 lo que hemos hablado ahora mismo en el libro. En resumen, el ambiente que hay en tu casa va a repercutir directamente en el estado emocional de tu perro. Y el estado emocional de tu perro va a repercutir directamente en el comportamiento de tu perro. Pero es que el estado emocional tuyo que es el que repercute también en el ambiente de tu casa va a repercutir también en el cómo te comunicas con tu perro y en tu perro cómo se comunica con los demás. Entonces, todo está interconectado. No hay nada separado. En el momento que hay una relación diaria y estrecha hay una vinculación y un acople entero. ¿Sabes? Entonces, este equipo, este acoplamiento entre el perro y nosotros hemos de revisarlo, hemos de tenerlo muy en cuenta porque si no lo tenemos en cuenta es cuando se crean los problemas. Insisto, lo más fácil es culpar al perro, pero el perro, señores míos, ni es el problema ni tiene el problema. Es como cuando, con el tema de las agresividades, ¿no? cuando un perro ataca a otro perro. El problema está en el perro, no, el problema está a quien está detrás de la correa del perro. Esto ya hablaremos más adelante con todo lo que se lió con Kiwi y todo esto, que lo quiero tratar pero de una manera más calmada porque me hierve muchísimo la sangre ese tema. Entonces, lo hablaré, haré un vídeo de esto, pero yo también tengo que gestionar emocionalmente esta parte porque me da muchísimo coraje y aparte me da mucho coraje que se señale al mensajero y no se señale a quien es el responsable de que pasen todas estas cosas. Que esos son los verdaderos responsables, no los mensajeros. ¿Vale? Así que nada más, chicos y chicas, recordad, la saga Desafío de la Reactividad la tenéis disponible en desafiolareactividad.com A ver dónde está... Aquí, voy a poner aquí, puedes conseguir la saga Desafío de la Reactividad en desafiolareactividad.com El diario de los paseos lo puedes conseguir en Amazon. Esto te va a ayudar muchísimo a mejorar los paseos con tu perro, especialmente si tienes problemas a la hora de que tu perro se relacione con los dos perros de manera reactiva. ¿Vale? Y recordarte que estamos en el mes de abril y el día 23 de abril las personas que estáis en Barcelona, en Cataluña, tenéis la posibilidad de poder tener la saga completa o el libro que queráis. Podéis conseguir, podéis tener la saga al completo, la 1, la 2 y la 3 que me llega hoy en una parada en una parada de San Jordi en Barcelona en calle Diputación 231. Os voy a dejar en la descripción el enlace donde tenéis toda la información porque hasta el día 22 de abril, es decir, un día antes de San Jordi podéis conseguir tanto la saga Desafío de la Reactividad como el libro de Adoptándonos de Marta Calcerrada y también con otra Marta de los Gatos también os pondré toda la información con los 5 libros que podéis conseguir, ¿vale? Que ahora están en preventa y tienes una serie de ventajas las personas que reservéis el pack de los 5 libros para recoger en la parada de San Jordi, ¿vale? En Barcelona. De esta manera podéis tener los libros y pagar costes de envío porque los veréis a buscar directamente a Barcelona. Cualquier persona igualmente que quiera tener la saga al completo también y quiera venir a buscarla a Barcelona con los libros dedicados y también poder llevarte la foto. También tenéis la opción en la página de Safer de la Reactividad en la página de Pax cuando tú lo seleccionas tienes la opción de dirección cuando pones el envío o bien por mensajería o bien venir a recogerlo el 23 de abril en San Jordi que es a coste cero porque vienes tú a buscarlo allí, ¿vale? Esto solamente es válido para las personas que vengan a buscar los libros a la parada de San Jordi, ¿vale? Así que nada más, chiquillos y chiquillas, antes de que me falle otra vez esto que no sé qué le está pasando a la tecnología, nos vemos el 23 de abril en Barcelona en Barcelona, pero antes vamos a vernos muchas veces en vídeo, así que recordar todo lo que hemos hablado hoy, piensa muy bien qué tipo de ambiente tienes en casa, de manera continuada, insisto, no es algo de un día puntual, sino de manera continuada y vamos a reflexionar sobre ello. Nada más, nos vemos en los siguientes vídeos, cuidaros mucho y cuidar a vuestros perretes. ¡Chao, chao!